Hola cocinitas, hoy vamos a preparar una crema de marisco deliciosa para utilizar como entrante caliente en cualquier mesa de celebración. Veamos los ingredientes. Vamos a necesitar cebolla, pimiento rojo, la parte blanca del puerro, tomate maduro, zanahoria, unos dientes de ajo, marisco, almejas, la peladura del marisco, agua, nata, aceite de oliva virgen extra, vino blanco, pimentón y sal. Todas las cantidades las tenéis en nuestro blog lacocinadeenloqui.com Por un lado vamos a elaborar el caldo. Para ello vamos a poner las almejas en agua y las peladuras de las gambas y las raspas del pescado que habíamos reservado. Lo vamos a poner al fuego y lo dejaremos cocer. En el momento en que empiece a hervir bajaremos el fuego a la mitad y dejaremos hervir unos 30 minutos. Por otro lado, mientras tanto vamos a hacer el sofrito. Ponemos un fondo de aceite de oliva virgen extra y cuando esté caliente vamos a poner a sofreír la verdura. La cebolla, el pimiento rojo, el puerro, el tomate, la zanahoria y los dientes de ajo. Como podéis comprobar todo está troceado en grande porque luego irá triturado. Una vez que la verdura está más pochadita añadimos el marisco. Hemos reservado 4 langostinos para luego decorar nuestro plato. Una vez que el sofrito de verdura y marisco ya está listo le añadimos el pimentón. Lo vamos a dejar un minutillo. Cuidado de que no se queme el pimentón. A continuación le vamos a añadir el vino blanco y lo vamos a dejar hasta que va por el alcohol. Un par de minutos será suficiente. Una vez que ya ha evaporado el alcohol apagamos el fuego y reservamos. Una vez que ya tenemos el caldo de pescado listo lo vamos a pasar por el colador para filtrar y que solo nos quede el caldo por un lado y lo sólido por otro. Ahora sacaremos las almejas y las separaremos de su cáscara. Entonces así las podremos unir al otro marisco que habíamos salteado con el sofrito. En el vaso de la batidora vamos a añadir el sofrito que hemos preparado. Echaremos también las almejas que habíamos apartado del caldo, la nata y un poco de caldo. El caldo lo vamos a ir añadiendo poco a poco hasta dar el espesor deseado. Lo trituramos todo. Comprobamos el espesor y aún le podemos añadir un poco más de caldo. Seguimos triturando así hasta que tengamos el espesor que queramos. Una vez que ya hemos triturado los mariscos con el sofrito, el caldo, la nata, tenemos esta crema. La vamos a hervir para que la nata hierva con todos los ingredientes, todos los sabores y los aromas se impregnen bien, se mezclen. Y a continuación ya vamos a montar nuestro plato. Os acordáis que habíamos reservado antes unos langostinos para decorar nuestro plato. En este caso lo que hemos hecho con ellos ha sido pasarlos a la plancha, le hemos puesto una brocheta y lo hemos rociado con semillas de sésamo. Ahora lo utilizaremos para la decoración final. Ya solo nos queda servir nuestro plato. Podemos servirlo en un plato hondo o en un cazo, como prefiráis. Yo en este caso le quiero dar una presentación diferente. Lo vamos a presentar en estos vasitos como entrante caliente y lo vamos a acompañar con los langostinos que os he mostrado antes. Antes de retirar del fuego la crema, la probaremos de sal y será el momento de rectificarla. Esta ya tiene su punto de sal perfecto. Servimos nuestros vasitos y a cada uno de ellos le colocamos la brocheta con el langostino. Así tenemos una forma diferente y original de presentar una crema de marisco. Así tenemos lista para servir nuestra crema de marisco deliciosa. Recuerda que puedes ver la receta completo por escrito con todos los ingredientes en nuestro blog la cocina de loki.com. Y ya sabes, si te ha gustado nuestra receta, pulgares arriba, suscríbete a nuestro canal y nos vemos en la próxima receta cocinita.